Buenos Aires, del objetivo de los edificios. Ya tener alguna manija de bronce, algún portero de bronce, es casi un llamado a los delincuentes. Y así lo ves en estas imágenes, como es lo primero que se llevan cualquier objeto de valor que puedan encontrar en una fachada. Y no se entiende a esta altura cómo la Ciudad de Buenos Aires no ha modificado la ley para castigar de otra manera el vandalismo. Al fin y al cabo, la Ciudad de Buenos Aires vive del atractivo de su arquitectura, de su turismo. Y romper la fachada, robarse los bronces, es atentar contra la ciudad misma. Pero acá parece que no. Entonces te roban, te pueden, así como por un pedazo de bronce, pueden arruinar una puerta. Total, saben que nadie los va a ir a buscar, ni siquiera se toman el trabajo de taparse la cara. Bueno, y un caso más extremo es cuando no solo roban lo que está en la fachada, sino que ingresan y se llevan algo de adentro. Javier Mosó, contanos dónde estás y qué pasó en ese edificio. Microcentro porteño, Sole, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Suipacha al Mil. Suipacha, Marcelo Té de Alvear, Avenida Santa Fe, a mis espaldas, pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad más importante del país, la capital de la República. La más custodiada, por llamarla de alguna manera. Mira, fíjense, puertas acá, puertas, puertas muy antiguas. Falta algo acá, chicos, falta algo acá también. Fíjense a lo que estaban haciendo, exactamente, el comentario que ustedes estaban haciendo previo a darme el pase. Ahora te das cuenta, esas puertas, pero Javier, detenete, porque esas puertas forman parte del encanto de la Ciudad de Buenos Aires. Vienen los turistas, se sacan fotos de esas puertas históricas que son similares a las que pueden haber en París, Madrid, Barcelona, Londres. Acá les rompen los picaportes y no pasa nada. Hay libros enteros de las puertas de Buenos Aires. Es parte de nuestro patrimonio. Es más, ese picaporte, que seguramente es antiguo, es hermoso, lo deben haber vendido por peso. Claro. Y anda a comprar una cosa, no la conseguí, Javier. No, para nada. Fíjense, mirá, seguimos caminando y seguimos mostrando puertas antes de llegar a destino. Fíjate lo que es esto. Acá lo cortaron directamente. Esto está cortado, salruchado o algo por el estilo. Porque, fíjense, esto no lo pudieron sacar, lo que es la cerradura, porque está atornillado y de una manera soldado, casi soldado, igual que estos tornillos. Claro, pero esto es como lo de los celulares, viejo. Si no van sobre las cuevas que revenden el bronce, y, viste, es como los celulares robados. Ya a esta altura del partido nadie puede pensar que los caños de bronce que se revenden es porque lo sacaron de una casa. Es que así se resuelve el delito. El bronce que se consigue se revende, sale de las casas, pero de las puertas de la fachada, no de los caños. Bueno, ¿cuántos lugares? Son bien claros los lugares en donde se venden los metales por peso. Hasta incluso hace poco hicieron operativos porque se vendían monedas que valían más por peso que su valor nominal. Pero es muy claro dónde ir a buscar eso. Hubo una luca 800 el kilo de bronce, Sole Roló. Una luca 800, 1800 mangos el kilo de bronce. Fíjense, acá había una placa de bronce, acá había bronce, bronce. Bueno, ahí a la izquierda también. Esto es tremendo. Y vas caminando por acá por la ciudad de Buenos Aires y te vas encontrando con esas cosas. Pero también te encontrás con otras. Por ejemplo, si vos tenés una mesita, un pequeño escritorio, un pequeño banco, algo en el palier del edificio, encadenalo porque es muy probable que ya de la noche a la mañana no lo tengas más. Y esto pasó acá, en el edificio también de Suipacha, al 1019, donde hace tres o cuatro días, un viernes a la madrugada, cuatro de la mañana, se llevaron del fondo, previo a forzar esta puerta, seguramente van a estar viendo un video ustedes en el mismo momento que nosotros estamos comentando, luego de forzar esta puerta, de romper la cerradura esta, de destrozarla por completo, se llevaron un banquito que había acá, literal, chicos, un banquito. Es que es lo que decimos siempre, Javier. Una mesa que había... ¿Por qué lo hacen? Porque saben que cuando no hay un crimen y no hay armas de fuego, la justicia nunca se va a ocupar. Porque eso seguramente llegó la denuncia de la comisaría, en tal vez si la comisaría se lo pasó una fiscalía, por ahí llegó la Cámara de Seguridad. Pero ¿qué van a decir? ¿Y para qué lo vamos a ir a buscar a este tipo si aunque lo encontremos va a entrar por una puerta y va a salir por la otra? Porque hasta que lo juzguen por haber robado un mueble, no va a pasar nada. Entonces la justicia termina estimulando este tipo de robo, que terminan atentando contra la calidad de vida de la gente y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Chicos, no es normal que uno visita, Javier, otros lugares del mundo, no es normal que vos no puedas tener una pequeña recepción en un palier de un edificio. Tampoco estamos hablando de muebles de muchísimo valor, estamos hablando de algo que le daba un toque distintivo a ese palier. Imaginemos un lugar en donde ya no haya ningún tipo de picaporte, donde no haya un portero dorado, sino que se ponga algo de plástico para que no se lo roben. Ya estamos viendo casi con naturalidad las cámaras de seguridad enrejadas para que no se las roben. Es algo que va marginalizando el lugar. Totalmente, totalmente. Y antes de hablar unos minutos con Carlos, que es el encargado del edificio, les voy a mostrar, fíjense el aire acondicionado ese, cómo está cercado por esa jaula, porque ¿qué es lo que pasaba? Claro, ¿ves? Se cansaron de robarle los caños de bronce al peluquero. Al peluquero, al peluquero Oscar, se cansaron de robarle, no sé, como tres o cuatro veces, los caños de bronce del aire acondicionado. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Ponerle la jaula al aire acondicionado. Uno lo dice así con este tono. Pero Javier, para robar eso, para robar eso, quiere decir, para robar ese bronce, quiere decir que vas robando mucho bronce a lo largo de la noche. Y si vas, es un delito repetido, porque sabe que nadie te va a ir a buscar, nadie te va a dar bola, nadie te va a detener, o tenés un acuerdo con la policía que te dice, robá en esta cuadra que nosotros no miramos. Y este tipo de delitos tiene un escalón aún más doloroso y denigrante cuando ingresan a robar las placas de los cementerios. Que muchas familias ponen una frase para despedirse de un ser querido y vuelcan ahí emoción y de repente se lo roban para venderlo por dos mangos en un lugar. O sea, la verdad es que es una locura, que se le pone un freno cuando agarres a una persona que lo está haciendo y vaya detenido y tenga una consecuencia. Sí, 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 sí. Es una cosa increíble. Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, hoy es esto, que te quedás sin picaporte. Acercate un poquito para acá, Carlos, y te agradecemos la amabilidad de poder charlar unos minutos. Saliste a la mañana y te encontraste sin la mesa, sin el banco, con la puerta forzada, te avisaron los propietarios del lugar, ¿cómo fue? No, en realidad yo ingreso a trabajar a las 8 de la mañana y me encuentro con esto. Ya había un propietario aquí abajo, en la planta baja, que estaba la puerta forzada y que faltaban las cosas. ¿Te sorprendió? Sí, por supuesto, me sorprendió, porque siempre me han robado cosas, han robado el portero eléctrico, han robado los manijones, todos los números de las alturas roban todo, pero que hayan ingresado al edificio o a una propiedad privada me llamó la atención. Y aparte con la hazaña que rompieron, que violaron la puerta principal del edificio. Sí, porque no es el valor de lo que se llevaron, es lo que generan después. Claro. Es lo que generan después. Carlos, Carlos. Soledad Rolo lo está escuchando Carlos. Yo conozco la zona, pero decíle vos a la gente, ¿a qué distancia tenés la comisaría? Está a media cuadra, pasando Santa Fe. Por eso, parece joda. Yo estoy entre Santa Fe y Marcelo Té de Alvear, por su pacha. Media cuadra de la comisaría. Media cuadra, sí, sí. Y el tipo que viene robando bronce, porque todas las cuadras le robaron bronce. Che, nadie vio que se vienen robando los bronce. Además, enfrente tuyo, si no me equivoco, está la curia, lo que se llama la curia. Sí, exacto. La conferencia es piscopal, sí. Y acá, en las dos cuadras, hay siete hoteles. Por eso. Nadie vio que vienen robando bronce por la cuadra. Nadie. El movimiento, 24 horas. Sí, pero ellos se manejan a cierto horario, que la verdad, gracias a Dios, no había nadie, no entró nadie, ni salió nadie del edificio. Si no, no sé lo que hubiera pasado. Porque tal vez ellos, al ver que alguien los ve, los lastiman. A ver, Carlos, ahí estamos mostrando el video. Y les vamos a pedir a todos los que están mirando que presten atención, porque va a pasar un patrullero por detrás. Exacto, sí. Miren bien, eso que pasa en ese instante es un patrullero. Es un patrullero. Ahí está. Bueno, está bien que en ese momento el delincuente no sale. Podría haber sido... Sí, deja el mueble y finge... Está bien, pero a nadie le llama la atención un patrullero que a esa hora, ese muchacho que no tiene precisamente cara de vecino, este con un mueble en la puerta. Sí, pueden quedarse ahí a ver qué es lo que está pasando. También podrían haberse quedado un ratito viendo qué pasa. Carlos, a ver, en la práctica esto que te está pasando a vos está pasando en un montón de lugares. ¿Cómo se resuelve? ¿Terminan poniendo un picaporte de algún metal que no sea atractivo? ¿Qué hacen? Exacto, sí, sí. O vos no ponen nada, porque yo, si muestran la puerta de servicio, no tiene nada y hace meses que está así, ya desde casi un año, de acero más. La gente no está por no poner nada, porque... Una pena. ...pusieron un marco de madera que estéticamente no es muy lindo, pero bueno, pero volver a poner bronce para que se lo roben de vuelta, ¿no?